Crisana Polofu posi, Crisana kwa mudali, kinyemu na kole kika muda kuo bukuo, makana na mewe rego, yee, my jee Uwe kwa ya Crisana, my hato, obulo bodo hibo kigeje, adeka kwe, oh Crisana, yee, yee Crisana, njeje, kole jina tawu, ukoya Crisana, kwa dobe kanyima bukuo, na chocho Crisana, si mu, ayam sori, yogo, agame nyege, kukinuta, wanyo, sogo, my jee Crisana, welego mokwamo kanga, Crisana, welego mokwamo jilo Hey, Cristana, ye, ye, a pocota la maca aquí a namorile Cristana huele como un guamonganga, Cristana huele como un guamongilo Hey, Cristana, y digo ye, y digo ye, como un guamonganga Y digo ye, y digo ye, como un guamonganga Hey, Cristana, y digo ye, como un guamonganga Oh, le, 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 oh, le Uwefoya Christiana, my heart Obulo bodo hipo kigeje Adeyekanpe, oh Christiana Christiane, jecha kolejina daugu Ufoya Christiana, kwa dobe kanye mwa hapupao Na chocho Christiana, si mu, ayam, sorry, ogo Agame nyegeko, kinu, tanguanyo, sogo My dear Christiana, wele, komu, komu, kanga Christiana, wele, komu, komu, komilo Hey, Christiana, ye, ye Apupu, tala, maka, gihana, munili Christiana, wele, komu, komu, kanga, gama Christiana, wele, komu, komu, komilo Hey, Christiana, iriko, ya, iriko, ya, kwa, kanga Owner, ire, komu, komi, kechi, ya, kwa, kanga, kanga, kanga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!